Isaías, capítulo 2, versículo 1 Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Yahvé. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Si os dais cuenta, y además en algunas versiones hay referencia a ello, estas mismas palabras son muy parecidas, casi iguales, a las que trae el profeta Niqueas en el capítulo 4. Normalmente se supone que Isaías fue el primero que trajo estas palabras, y que luego otros profetas, quizá en este caso, como podemos ver, Niqueas pudo copiarlas para su propio mensaje profético, en el momento y en el lugar donde Dios la había establecido. Y os llamará también la atención el pasaje, que es un pasaje optimista, es positivo, es esperanzador, es palabras de esperanza, de restauración y de perdón para Israel, en medio de todo lo que es exhortación, advertencias de castigo y cumplimiento de castigo que Isaías después tiene que obrar. El profeta y el libro están constantemente en esta mezcla. Hay muchas más advertencias del castigo, exhortación al arrepentimiento, certeza de que vendrá castigo para el pueblo de Israel, pero entre medias, de manera constante, vamos a ver como rayos de luz y de esperanza. Y estos cuatro versículos, pues son una señal de todo esto. En un principio, uno está tentado cuando lee Isaías, que pasen estos versículos desapercibidos, y que no le prestemos la atención que requieren. En realidad, esto me ha pasado a mí en muchas ocasiones, a lo largo de todos estos años, treinta y tantos años, y tantas veces que uno pasa a través del profeta Isaías, y no se detienen en ver los detalles y señales que pueda mostrarnos. Es muy importante, igual que hemos estado viendo estos domingos por la mañana, acerca de la importancia de la Escritura, de la autoridad de las Escrituras, y cómo dependemos de ellas, que no tengamos ningún temor de introducirnos y de investigar en los profetas. Que leamos con cuidado, igual que leemos con mucho cuidado los Evangelios y las cartas del Pablo, que también nos acerquemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc., y que podamos ver la enseñanza de ellos. Y de pronto, en algunas ocasiones, vamos a descubrir cómo el Señor nos habla, cómo puede hablarnos, espero que sea así en esta tarde a todos nosotros. Acerquémonos al pasaje. Isaías, que tiene que hablar y va a tratar acerca, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amor, acerca de Judá y de Jerusalén. Es decir, que los versículos que van a venir después tienen que ver con Judá y con Jerusalén. Si pasáis luego, mucho más adelante, Isaías tendrá palabras para las naciones alrededor, o para momentos concretos. Estas palabras tienen que ver con la nación. De pronto se va a alejar y va a hablar de futuros lejanos, pero tiene que ver con Judá y tiene que ver con la ciudad, con la capital, que es Jerusalén. Primera señal de nuestros diferentes puntos que vamos a ver. En los postreros de los tiempos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahvé. Isaías tiene que aclarar a Judá y tiene que aclarar a Jerusalén, que lo que va a decir tiene que ver con ellos, pero no es el momento cercano. No es en ese instante, no son los primeros días o los primeros años. Sino que lo que tiene que decir, que es una bendición, tiene que ver con el futuro. Y un futuro lejano. Eso deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestro propio análisis de la Escritura. En los últimos días, nos dice en otras versiones. No lo que tiene que ver ahora, sino lo que tiene que venir en el futuro. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia al reino milenial que habría de venir después. Que comenzará con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros bien en el libro de Hechos, por ejemplo, solamente vamos a ver un par de estos pasajes, pero en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, es el apóstol Pedro, que tiene que introducir su primer mensaje para Israel. Mateo, ¿podrías salir un momento fuera y ver si hay algo? Hechos, capítulo 2, versículo 17. Dice así. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, etc. Está hablando de un mensaje que dio el profeta Joel en la antigüedad, y que tenía que ver, no con otras épocas, sino con los últimos, con los postreros, los últimos días, y que serían los días del Señor. Hablarían en otro idioma, ¿no? Y podían predicar el Evangelio en otras lenguas. Está hablando en ese mismo instante, en el momento del comienzo de la Iglesia. Por tanto, los postreros días tienen que ver justo con el mismo comienzo de la Iglesia, y que tendría que ver con respecto al futuro. En primera de Corintios, si podéis mirar también en primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de su propia generación, Pablo se está refiriendo a ellos en el presente, y son ellos los que han cumplido, dice, los que han alcanzado los fines de los siglos. Si miráis en Hebreos, en capítulo 1, en capítulo 9, primera de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 2, constantemente se define la época final, la época postrera, los últimos días, con la época que comienza la Iglesia, y que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que ha de continuar hasta alcanzar el gobierno y la paz o el poder que se va a manifestar en la segunda venida de Cristo. Es la era cristiana que va a acabar con la venida del reino de los cielos. Por tanto, lo que hemos estado diciendo es, el mensaje que se le está dando a Judá y a Jerusalén, no es algo que van a ver presente aquellos que están en ese momento, sino que se va a trasladar, se va a extender al futuro, en los últimos días, que tienen que ver con nosotros mismos, que vamos a estar presentes, con la era cristiana, la Iglesia e Israel, de alguna manera vinculadas, como luego vamos a ver un poco más adelante el cómo. Y está hablando de confirmar, le dice al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén, esto se va a confirmar, se va a establecer. No es que de pronto aparezca en medio de los cielos una ciudad que esté en las nubes, un poder y un gobierno, sino que es algo que tiene que implicarse en progresión alrededor de todos ellos. Es el plan de Dios. Es muy importante cuando nosotros leamos los profetas y leamos el libro de Hechos y leamos el libro de Apocalipsis, como el resto de las Escrituras, que no solamente la obra de Cristo es un momento, en la historia, o que son unos cuantos años, o que tiene que ver con nuestra generación, sino que el plan de Dios tiene que extenderse desde el principio a fin. Dios no ha obrado en un momento y ha dejado de obrar, sino que todo está vinculado. Israel y el mensaje que Isaías está trayendo hace ya tantos años, pues tiene que ver con nosotros y tiene que ver con el futuro, y está relacionado. No pienses que tú eres el centro de todas las cosas. No pienses que todo va a existir o ser alrededor tuyo. Tú dejarás de ser. Nosotros dejaremos de ser. Y vendrán unas nuevas generaciones. Desde que han ocurrido aquellos acontecimientos, hace casi 3.000 años, 2.700 años, tiene que ver con nosotros. Y nosotros dejaremos. Y pasarán también centenares de generaciones, quizás, si es la voluntad del Señor. Pero el plan de Dios va a seguir cumpliéndose. Y tú eres parte de ese plan. No eres un elemento esencial, pero eres parte del plan que el Señor ha establecido. No se limita al tiempo de Isaías, sino que continúa a la iglesia primitiva. Y no se limita a la iglesia primitiva, sino que continúa con nosotros. Y nosotros dejaremos de ser y el Señor seguirá teniendo un plan. Que para los ojos de Dios es un presente constante, aun cuando para nosotros es el final de los tiempos. Lo que Isaías tiene que decir de aquellos postreros tiempos, tiene que ver contigo. Tiene mucho que decirte a ti. Y de la misma manera que está obrando con Judá y con Jerusalén, obra en tu propia vida. El mismo Dios que está actuando, diciéndote, no te fijes en las cosas presentes. Yo tengo bendiciones para ti. Y uno puede pensar a las bendiciones que Dios tiene, siempre tienen que ser a la vuelta de la esquina. Seguramente que voy a la despensa y está llena. O seguramente que salgo a la calle y algún bien me viene. Seguramente este problema que ahora me asedia va a desaparecer. No siempre ocurre así. No está diciendo Isaías al pueblo de Israel mañana se van a ir todos los enemigos. No, va a hablar duramente. Vais a ser castigados y no os arrepentís. Y fueron castigados. Pero el Señor tiene un plan. Y esto simplemente es un paso que va a continuar. Tú tienes problemas, tienes dificultades, tienes tensiones, hay luchas, hay conflictos. El Señor te puede librar de ellos al instante. Sobre todo si te pones en buena comunión y relación con el Señor. Pero si no, no te preocupes. Porque Él tiene un plan más largo, más perfecto, más extenso, en el cual tú eres una pieza de Él. Así que confía y descansa. Pero seguimos en la segunda lección que podemos ver en este pasaje. En los postreros de los tiempos, en los últimos días, dice, la salvación vendrá y las naciones podrán venir a poder ver. Dice, Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a Él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. La salvación viene de los judíos. Esto nos lo enseña muy claramente Pablo en el libro de los romanos. Nos lo enseña de una manera muy dramática porque está hablando de que han caído de la gracia. En Romanos capítulo 11, podéis leer donde nos dice que los judíos han pecado y por tanto han sido desgajados. Pero por causa de ello, el Evangelio dice, llegará a los gentiles. Nosotros somos salvos porque la salvación viene de los judíos. Después ellos podrán ser arraigados otra vez y podrán también volverse a unir a la vid que es el Señor Jesucristo. Pero es muy importante que podamos entender. Lo que está hablando de la gran bendición que va a venir sobre Judá es esta. Vosotros, a pesar de que lo vais a pasar mal, vais a ser castigados por vuestro pecado, duramente castigados por los enemigos, vais a ser esparcidos por toda la tierra, vais a tener que sufrir mucho, vais a perder vuestra tierra. Pero, la salvación que va a alcanzar a todas las naciones y a todos los pueblos vendrá de vosotros. Y no solamente eso, sino en Romanos capítulo 3, versículo 1, dice que les ha sido confiada a los judíos la palabra de Dios. A pesar de su rebeldía, a pesar de su terquedad y a pesar de su pecado, ellos son los poseedores de la palabra de Dios. No solamente como Escritura, el Antiguo Testamento estaba en sus manos, sino que podéis ver también cómo va a alcanzar a todas las demás naciones y se va a extender en la predicación del Evangelio. Y dice, y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. ¿Qué bendición va a alcanzar a Israel? ¿Qué grandeza va a ocurrir al final de los tiempos? ¿Qué es la gran promesa que Isaías tiene que traer de parte de Yahvé para los judíos de su época? ¿Qué podían esperar que les diera una esperanza y un gozo aun cuando fuera lejano? La gran maravilla de las maravillas que pudieran ver y que pudiera ocurrir en el pueblo de Israel. Como cuando nosotros anhelamos algo que tiene que venir en el futuro. ¿Qué es lo que se les promete a Israel? Que vosotros tendréis la salvación y tendréis la palabra para las naciones. Y nosotros, la Iglesia, somos una respuesta de ello. Y somos la continuación también de esto. ¿Recordáis lo que estaba ocurriendo en el momento de Pentecostés? Que ya hemos hecho señal donde salieron los discípulos, Pedro a la cabeza y predicaron el Evangelio y centenares, miles de personas llegaron a convertirse de diferentes lugares y podían escuchar el Evangelio en diferentes lenguas. Y no solamente eso, sino que más adelante, con Felipe, cuando se acerca a Judea y a Samaria y podemos ver de aquellos creyentes que llegaron a Antioquía, el Evangelio se sigue extendiendo, sigue llevándose por judíos, si es verdad, convertidos a Cristo, por judíos a todos los lugares. Y esta sigue siendo la gran bendición para la Iglesia. A lo mejor estabas pensando que la gran bendición que la Iglesia tiene que ver es el número de personas. No. El pasaje no lo dice y la Escritura no lo dice. La gran bendición no será multitud de personas que se congregan en un solo lugar. La Escritura no está interesada en el número, al menos en este lugar. A lo mejor podrías estar pensando la belleza y la gran bendición de la Iglesia es que no vamos a tener dolores y problemas. Entonces os estáis engañando porque entre nosotros hay gente enferma y hay gente que se muere enferma y hay gente en el paro y hay conflictos de todas las clases. Incluso sufrimos más de los que están fuera porque también su sufrimiento es nuestro. Por tanto, el gran beneficio no es no es nuestro bienestar y nuestra comodidad. Podríamos haber dicho es que seguramente la gran bendición es que nosotros todos seremos santos en el contexto de santidad que los hombres tienen. No habrá pecado. Si pudierais mirar mi corazón y pudiéramos mirar el corazón de cada uno de nosotros veríamos que el pecado sigue estando ahí. Quizás no es el Señor de nuestras vidas pero todavía tiene lugar en nuestros corazones. No. La gente no estaba interesada en las naciones no estaban interesadas ni en la belleza externa ni en la belleza interna de los judíos. No estaba interesado en su número. No iban a buscar cosas hermosas que ellos pudieran hacer o proveer. No estaba en sus monumentos en sus edificios o en su arquitectura o en su arte de ninguna manera. La gran belleza que tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías la gran belleza que nosotros podemos tener debemos de tener es la escritura y es la salvación. ir por todos los lugares y predicar el evangelio a todas las criaturas a todas las naciones o cuando le hace la promesa a los discípulos a todos aquellos que vosotros le perdonéis los pecados sus pecados les serán perdonados o estarán perdonados también en la tierra. que gran poder se nos ha dado a la iglesia que es lo más hermoso que tú y yo tenemos como cristianos lo más hermoso no es nuestra presencia no es nuestra voz no son nuestras habilidades no es nada externo que nosotros podamos mostrarnos ni siquiera nosotros mismos si alguno viene quizá por la imagen que podamos dar a los cristianos está muy equivocado porque aquí somos pecadores quizá igual como fuera pero tenemos algo extraordinario se nos ha dado como se le dio a los judíos la palabra y la salvación y entonces tenemos el tercer punto que nos dice también en nuestro pasaje que vendrán de todas las naciones versículo 2 dice y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos el evangelio la salvación las promesas en el antiguo testamento fueron dadas a un pueblo empezó de una manera insignificante pero las promesas estarían en Abraham y su descendencia todas las demás naciones todas las demás culturas estaban separadas no se estaban tomando en consideración si habría que haber salvación promesas y bendiciones sería para el pueblo de Israel Dios se mueve desde los cielos y dice voy a dar libertad a mi pueblo y voy a preparar un terreno o un lugar donde pueda morar mi pueblo y yo voy a ser el Dios de mi pueblo y todas las cosas serán para mi pueblo vosotros seréis mi pueblo yo seré vuestro Dios todo lo demás la escritura guarda silencio todo está limitado a un pueblo pero de pronto Isaías que lo vamos a ver en el resto también del libro en estos versículos se está diciendo mira la bendición que se va a anunciar que se va a traer no es únicamente para los judíos es para todas las naciones podríamos esperar por ejemplo un mensaje como el de Daniel cuando estaba en Babilonia o el de Jeremías que le estaba diciendo después de 70 años vosotros vendréis y el pueblo de Israel podrá venir y levantar otra vez los muros del templo y de la ciudad y otra vez establecerse estáis dispersados pero luego podréis venir es un mensaje profético para el pueblo de Israel cercano estaba cercano a 70 años pero ahora las promesas que se está diciendo no es únicamente para Israel sino para todas las naciones de pronto descubriréis que en la montaña en el monte a vuestro alrededor la gloria y la majestad de Dios se va a hacer presente para vosotros no únicamente sino para todas las naciones la gran noticia que abre el Señor Jesucristo que trae Cristo con la muerte en la cruz es que hay esperanza que hay gozo que hay salvación pero ya no solamente para unos de raza de cultura de sangre sino para todo aquel que crea y se arrepienta por tanto dice id ahora a todos los lugares y anunciad las buenas nuevas algunos de los salmos nos lo dice naciones todas cantad a Yahvé pero bueno acaso Dios no ha mostrado indiferencia con el resto de las naciones hasta ese momento quizás sí pero ahora todos podrán venir a Jerusalén recibir la palabra recibir la salvación y gozarse y gozarse en este Dios de Israel Yahvé el Señor de los ejércitos vendrán voluntariamente no es una conquista no es quizás por la violencia o por la espada por la imposición sino que voluntariamente la gente vendrá y dirá ¿dónde está este Dios? ¿qué es lo que está ocurriendo? queremos saber más queremos oír es una imagen muy ilustrativa y muy bonita lo que ocurre con la reina de Saba ¿recordáis? de pronto ha oído de la fama de Salomón de cómo él sabe ha escuchado cosas extraordinarias desde su tierra de Etiopía y de pronto la reina se mueve para poder escuchar y es sorprendida por la gran sabiduría de Salomón así va a ocurrir incluso sin nosotros aunque toda la iglesia estuviéramos callados aunque no hubiera ningún profeta en este momento para predicar la palabra nos dice que las naciones empezarán a ser despertadas y empezarán a oír acerca del gran Dios y querrán saber más de esa ley y de esa palabra y vendrán gozosos en aquel sitio donde se anuncia unos cuantos magos atados a sus tradiciones a mirar las estrellas y de pronto algo de alguna manera les dice que vayan a una pequeña ciudad de Belén y que allí verán al Mesías y al Salvador no necesita el Señor de nosotros quiere que nosotros seamos instrumentos que vayamos al mundo y anunciemos la buena nueva pero si tú callas las piedras hablarían y habría un mensaje que se tiene que llevar a todas las naciones vendrán sin ningún tipo de imposición voluntariamente como algo que les impulsa la salvación será para los judíos la salvación será para ellos como lo ha sido para ti y para mí si es que eres cristiano que gran noticia tiene que traer Isaías en este libro no importa donde estés no importa cuando hayas nacido no importan tus circunstancias los conflictos que tú tengas que resolver la edad que tú tengas hay una gran noticia que tiene que ver incluso con nuestra época que es que hay redención hay salvación y tú la puedes alcanzar pero vayamos a nuestro cuarto punto ¿dónde se va a encontrar esta salvación? ¿dónde podrán verla? no la van a encontrar en la capacidad de los judíos el pueblo de Israel sería destruido quedaría en unos cuantos la mayoría serían llevados a Babilonia o a Egipto y después de unos 70 años empezarían otra vez con grandes conflictos y dificultades a levantar los muros de la ciudad los libros de Esdras y de Neemías y aún así después entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hay un laxus de tiempo donde hay guerras los macabeos se matan entre ellos y se ponen reyes paganos y un montón de conflictos y si lo vemos en el tiempo del Señor Jesús hay oscuridad espiritual hay conflicto también y los fariseos que piensan en sus propias obras y sus leyes humanas y han perdido de vista el poder de la palabra los judíos no han cambiado y podemos seguir viendo su terquedad y su rebeldía por tanto ¿qué es lo que estaban buscando? ¿dónde se va a encontrar la salvación? quizá en las habilidades judías no en sus ritos en sus tradiciones en sus formas religiosas de adorar a Yahvé tampoco porque si bien se hace en el Antiguo Testamento un énfasis muy grande en los sacrificios de los animales y en el templo santa tabernáculo las ofrendas las fiestas todo eso en la era de nuestro Señor Jesucristo desaparece vosotros adorabais en el templo ahora se tiene que adorar en espíritu y en verdad y toda la parafernalia toda la riqueza de los judíos ha quedado en nada delante de Dios ya no sirve los que pudieran venir y decir qué hermoso es os podéis imaginar por ejemplo cuando Salomón edifica el templo y se matan miles de animales y hay durante bastantes días fiestas y música y alabanzas sería una fiesta extraordinaria de adoración y de alabanza a Dios pero todo eso ha desaparecido ya no está no hay ningún anuncio en esta profecía de que lo que se esté buscando es el ritual religioso judío o el conocimiento y habilidades que ellos habían adquirido por experiencia lo que ellos buscan nos dice aquí es la palabra ellos tienen la palabra y la buscan caminaremos por su senda porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé vendrían la gente ¿a dónde vais? a buscar la palabra ¿a dónde vais? a Israel ¿por qué? porque allí está la palabra de Dios y queremos caminar en ella la gran belleza del pueblo de Israel como la gran belleza nuestra es la escritura no me voy a cansar de decir día a día que si algo tenemos extraordinario en nuestras manos no es el ritual ni siquiera del bautismo no es la música y la adoración que podamos hacer o extender o ampliar la gran riqueza del pueblo de Dios es la escritura es la palabra de Dios una de las doctrinas fundamentales que tenemos que proclamar y defender hasta la ansiedad o la rendición es la inspiración de las escrituras la palabra de Dios ¿qué es lo que tenemos que ofrecer al mundo? la escritura ir a todos ellos y decirle venir a la escritura no hay cosa más hermosa que ponerle a alguien que no tiene luz la lámpara de la palabra de Dios para que guíe su camino y encuentre respuesta a su inquietud si quieres unos minutos extraordinarios de valor para tu vida no los consumas preguntando a la gente ven a la palabra del Señor y lee con devoción y lee con ansia si algo vamos a notar extraordinario al final de los tiempos algo que va a conmover al mundo es la palabra de Dios todas las naciones vendrán a Sion ¿para qué? ¿para buscar el templo de Salomón? no ¿para encontrar sus rituales y sacrificios? no ¿qué es lo que buscan las naciones en el pueblo en el monte de Sion? la escritura la palabra de Dios quieren oír y quieren saber lo que Dios tiene que decir Dios hablando su voz pudiendo ser escuchada dando instrucción para todas las naciones que nos despojen de todo que nos quiten todos los que nos quieran quitar pero que no nos quiten la palabra de Dios que ha sido puesta en nuestras manos y esto que hemos dicho que implicaciones tiene esta gran bendición que no tiene que ver con un algo cercano presente para ellos sino que va a ser en los postreros tiempos al final de los tiempos que tiene que ver con la salvación para todas las naciones en todos los lugares y que va a ser a través de la hermosa presencia de la palabra de Dios ¿qué implicaciones tiene para ti para mí para nuestros tiempos? bueno en primer lugar si algo tiene que decirnos esta profecía que acabamos de leer estos cuatro versículos es la importancia de la obra misionera y de la proclamación del evangelio predicad la palabra de Dios y nada más el misionero tiene que ir no a cambiar culturas porque la cultura cristiana sea mejor no a enseñar educación y levantar escuelas la obra misionera no es de poner comedores y dar de comer a los hambrientos aunque cuando debiéramos de hacerlo no es organizarnos para traer paz y revocar o quitar los poderes injustos y las dictaduras el gran poder la gran obra misionera que nosotros tenemos que hacer porque nos lo dice esta palabra lo que los gentiles buscan lo que todas las naciones necesitan es la palabra de Dios es predicar el evangelio no quieren escucharnos a nosotros el mundo no necesita nuestras opiniones nuestras conclusiones nuestros análisis nuestras experiencias lo que el mundo necesita es que es lo que Dios dice predicar las buenas nuevas ser fieles a este mensaje que ha sido puesta en nuestras manos podemos traer todo lo demás de ayuda y de apoyo pero el mundo tiene que escuchar necesita escuchar es lo que va a remover y obrar el Espíritu Santo la palabra de Dios y lo va a hacer también en la iglesia instruir dice en sus caminos para andar por ellos cuando nosotros somos transformados por el evangelio ahora que se nos ha dado capacidad de inventiva vamos a inventar nuestros propios caminos y nuestras propias fórmulas vamos a ser ingeniosos no sino que nos dice vamos a caminar a la luz de este libro vamos a caminar a la luz de la palabra lo que tenemos que hacer como iglesia como pueblo de Dios redimido esperando las grandes promesas el cumplimiento final que tiene que venir al final de los tiempos es que es lo que la Biblia nos enseña que es lo que la Biblia nos tiene que decir al matrimonio no nos interesa en primer lugar lo que puedan decirnos los psicólogos o los médicos o los demás no estoy diciendo que estén diciendo nada malo sino que nuestro fundamento es la palabra de Dios en todas las cosas la iglesia necesita andar en este camino y en esta senda de la misma manera por tanto que aprendemos que lo que las naciones buscan porque lo que las naciones necesitan en la palabra de Dios la iglesia necesita caminar en la verdad caminar en la palabra de Dios y además debemos aprender que el fin de todo no eres tú el fin de todos de todas las cosas el plan definitivo de Dios no termina en ti ni termina en esta iglesia ni termina en nuestra época no somos nosotros el centro no somos el gimax no somos el final el fin de todo es un plan divino que Dios tiene extendido desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos tiene un plan que tiene que abarcar todos los lugares todos los rincones y todas las épocas nosotros formamos simplemente un pequeño insignificante eslabón en medio de todo ese plan pero Dios tiene un plan y Dios tiene un fin fijaros bien Israel está a punto de ser arrasada tiene un montón de conflictos hay injusticias y crímenes y moralidades se le está predicando el evangelio de arrepentimiento y no creen son duros de corazón Isaías se esfuerza en traer la noticia la alarma la advertencia exhortación para el pueblo de Israel y no hay manera y los enemigos empiezan a acercar y han perdido mucho territorio y en medio de toda esa confusión de toda esa alarma de toda esa exhortación nos dice Dios sigue gobernando tiene un poder en el cual tú eres instrumento todas las naciones vendrán podrán escuchar mi palabra en este lugar porque vosotros tenéis la palabra la ley con vosotros miremos de esta manera no miremos nuestro centro si nos miramos a nosotros diremos que desesperación si vemos nuestras impotencias y dificultades ante los conflictos diremos cómo podemos salir pero si miramos hacia adelante y vemos que el Señor tiene un plan y que lo va a llevar a cabo que esto no es lo importante que esto no es lo definitivo que esto no es lo que Dios quiere que Cristo no murió para estas cosas Cristo murió y Dios ha establecido un reino que va a superar todo lo que podamos imaginar que está en el reino de los cielos que lo que nosotros tenemos que buscar es lo que está allí y no lo que está aquí si te centras en estas cosas tendrás la visión corta como los judíos en el tiempo de Isaías pero Isaías tiene que enseñarle mirar más hacia adelante y podréis ver las grandes bendiciones y un día nosotros nos despertaremos de nuestras tumbas o del polvo y podremos ver que por fin el Señor ha hecho lo que había prometido y seremos parte de esa gloria y de esa majestad nos dice que las naciones vendrán y que se van a encontrar en Israel que es lo que buscan se van a encontrar con Yahvé se van a encontrar con Dios y van a exaltarle a Él y van a glorificar su nombre en el monte de Dios en la casa de Dios no buscan hombre no buscan personas buscan a Dios y de pronto leemos en el evangelio de Juan en el capítulo 12 y dice versículo 31 el Señor Jesucristo hablando ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo Jesús con su muerte va a traerlos a todos a sí mismo nos dice que todas las naciones vendrán a Sion para ver la gloria y la majestad del Señor y el Señor Jesucristo dice yo tengo que morir ser levantado en la cruz para a todos traerlos a mí mismo nuestro Señor Jesús es Yahvé es Yahvé de los ejércitos es la gloria de Sion es el que tiene toda la majestad y la manera de poder traer a todas las naciones de que se pueda convertir el punto central la cruz y aquel monte es nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz por los pecados Él Él es nuestra victoria y su muerte va a implicar venir a todos hacia Él el versículo 4 nos habla de paz y Cristo será nuestra paz la paz con nosotros mismos la paz con los demás la paz con Dios incluso por causa de Cristo tendremos con nosotros como dicen filipenses al Dios de paz cuando la palabra de Dios y en este caso Isaías nos habla de que todas las armas van a desaparecer se van a convertir en arados en objetos son instrumentos de paz no está hablando sencillamente que estaremos aburridos debajo de un árbol porque no tendremos nada que hacer lo que nos está hablando es de una paz espiritual más extraordinaria y más grande está representada por una paz física no habrá conflicto porque ya no se levantará uno contra otro en sus espadas pero esta paz es que es el Señor Jesús obrando en la vida de cada uno y ya no habrá diferencia entre unos y otros la paz de Dios gobernará nuestros corazones y nos dará una extensión que va a alcanzar toda la eternidad lo que se anuncia en Isaías os lo anuncio yo en esta tarde y con esto termino ¿dónde estás? ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu conflicto? ¿cuán grande es tu pecado? no importa dónde vengas no importa dónde estés escucha lo que dice la palabra de Dios no me lo invento yo no lo estoy diciendo yo no tengo ninguna autoridad para hacerlo sencillamente es la autoridad que nos da las escrituras vea la palabra de Dios que dice que el Señor Jesús fue levantado en una cruz para que tus pecados fueran perdonados y tuvieras vida eterna está diciendo que quiere que tú seas parte de un reino eterno y glorioso donde ya no habrá ni dolor ni amargura ni tristeza ninguna lágrima ninguna necesidad porque todo lo llenará y todo lo será nuestro Señor Jesucristo no importa dónde estés busca la palabra de Dios léela y que sus promesas sean una bendición para tu vida a partir de ahora amén amén